Yo la escribí Cuando tú me querías Tu colegiala de mi amor Me quedé de recuerdo Sí, sí ¡Vaya! Colegiala con tus libros caminando Tu mirada es de carita de coqueta Colegiala con tus libros caminando Tu mirada es de carita de coqueta Yo me enamoré de ti Colegiala de mi amor Miendo tu mirada Duele mi corazón Yo me enamoré de ti Colegiala de mi amor Miendo tus ojitos Duele mi corazón Así, así, así Se baila Oye, colegiala Colegiala, colegiala Yo nacido para ti Colegiala, colegiala Yo me muero por tu amor Colegiala, colegiala Yo nacido para ti Colegiala, colegiala Me duele mi corazón Hoy ya tengo tu fotito colegiala Tú me diste allá en tu colegio Escribí tu corazón Puse tu nombre Puse tu nombre al millón Escribí tu corazón Puse tu nombre al millón Yo me enamoré de ti Colegiala de mi amor Miendo tu mirada Duele mi corazón Yo me enamoré de ti Colegiala de mi amor Miendo tus ojitos Duele mi corazón Escribí tu corazón Más casi Subtúas El Guambe Sin Más casi Escribí tu corazón Gracias por ver el video.